Episodio número 24 de San Lorenzo Subliminal El podcast de Los Cuervos por el Mundo En este caso, relanzamiento y nueva presentación del programa Ya llevamos 24 episodios y hacemos un relanzamiento Para conocer esto que es el podcast de Los Cuervos por el Mundo Para unir a todos los cuervos del planeta Los que viven en el interior del país y principalmente en el exterior Es un capítulo especial para todas las peñas azulgranas Que pueblan nuestro país y también toda la tierra Del sentimiento y la pasión por el ciclón de Boedo A días del periplo de la Copa Argentina De la Copa Sudamericana Del Campeonato Argentino Estamos en este periodo En donde no hubo fútbol Solamente la selección del patón Que también nos referiremos unos segunditos a ello Así que nos metemos directamente En lo que es este episodio singular De San Lorenzo Subliminal Queridas cuervas y cuervos que integran la gloriosa Inchá de San Lorenzo En este episodio entonces número 24 Aprovechando este breve parate del fútbol local por fecha FIFA Quería llevar adelante entonces esta especie de relanzamiento De nuestro primer podcast Cuervo Porque creo que es el primer podcast Cuervo Para llegar a toda la banda en general Y en particular a todos los hinchas del ciclón que viven lejos Ya sea en el interior del país como en el exterior Es decir, que no pueden estar en todos los partidos en nuestra cancha O donde juegue San Lorenzo Pero que obviamente viven con el corazón y el alma En pleno nuevo gasómetro En Avenida La Plata Y en pleno centro de Boedo Como ya les vengo comentando entonces El podcasting es un medio de comunicación masivo Que no es otra cosa que un programa de radio Con la particularidad que el oyente Puede suscribirse al programa De manera que cuando se sube un episodio a la red Automáticamente lo reciben en su computadora O en su dispositivo digital Por lo que pueden escucharlo Como, donde y cuando quieran Existen podcasts de todos los temas En Estados Unidos y en Europa Ya es un fenómeno masivo Ya les comenté Con millones de oyentes Aquí en Argentina todavía no explotó el fenómeno Aunque las tendencias indican Que en un futuro no muy lejano También nos adaptaremos A esta nueva tecnología en forma exponencial Piensen en disfrutar de su programa de radio Con el tema de su preferencia En el momento que dispongan Corriendo, en alguna espera En su auto, en fin Se viene el podcasting Amigos cuervos Para escuchar y suscribirte A nuestro programa Como te digo en todos los episodios Seguís ingresando por ahora En sanlorenzosubliminal.blogspot.com.ar Y te dirigís a iVoox Youtube Y otras plataformas Como Argentina Podcastera Ahora si usás dispositivos Mac Desde iTunes te suscribís Escuchas el programa Y si te gusta lo que hacemos Donde dice valoraciones Marcas las 5 estrellas Y dejas tu breve y amable comentario Una vez que te acostumbras Es un proceso automático Como todo No te lleva más de un par de minutos Seguramente Y decimos Por ahora Ya que como te vengo anticipando Hace varios capítulos La idea es Integrar el podcast En el futuro sitio Cuervos por el Mundo E incluir también El programa de radio En vivo Ahora todo lleva su tiempo Su gran cantidad De esfuerzo Dedicación También de dinero Obviamente Esperamos lograrlo pronto Ya les contaremos Por ahora entonces Seguimos en Sanlorenzosubliminal.blogspot.com.ar Ella existió Solo en un sueño Y él es el poema Que el poeta Nunca escribió La idea entonces Es que tengas A Sanlorenzo Subliminal Luego de cada partido Que dispute el ciclón Ahora como por suerte Estamos peleando En los tres frentes En la actualidad A veces Se graba un episodio Abarcando dos Y hasta tres partidos Como ya sucedió Ahora siempre les digo Existen Infinidad de programas Y medios Sanlorencistas Que informan Opinan Brindan Excelentes servicios A través de nuestro podcast Lo que pretendemos es Transmitirle la pasión A Azulgrana Más que nada Desde el sentimiento Es decir De una forma original Desde otro formato En este caso De este tipo De programa radial Desde el sentimiento Les decía Porque en los episodios Por ejemplo Dos y tres Del ciclo Hago hincapié En anécdotas Que resultaron Muy emotivas Para mí Lo fundamental El ingrediente Del podcast Sanlorenzo Subliminal Es la pasión Sin olvidar La parte estadística Y detallada De lo estrictamente Futbolístico A través de los micros De los partidos Comentamos Lo que rodea Cada uno Y todo lo que Acontece entonces En el universo Cuervo En general Con planes De entrevistar A todos los personajes Que hacen A la vida Del club Como también Hablar con ustedes Entrevistarlos A ustedes Cuervos Que están Diseminados Por el mundo Aunque estén Lejos físicamente Les comento Tengo el sueño Recurrente Permanente De viajar Conocernos Personalmente A donde quiera Que estén Grabar el programa A donde se encuentren En cualquier lugar Del mundo Con el sentimiento Doblemente compartido Argentinos Y cuervos A morir Y bien queridos Compatriotas Cuervos Azulgranas Soy Daniel Salgado Socio vitalicio Refundador Y abonado Desde siempre A la Norte Alta Y puedo hacer Junto a todos ustedes Este San Lorenzo Subliminal En formato de podcast Gracias a que mi padre Nos inculcó Este sentimiento Esta pasión Inexplicables Que transmitimos A nuestros hijos Lo que hizo Que tuviera Y tengo La dicha De haber vivido Y estar viviendo Miles de momentos De locura Y pasión Anécdotas Viajes Toda una vida Al lado de San Lorenzo Dondequiera que haya ido Por toda la Argentina América Y también Parte del mundo Y gracias Y gracias Obviamente A nuestro fundador Y creador De toda esta raza El padre Lorenzo Quien puso Su granito de arena También desde arriba Para que se produzca El milagro increíble De nombrar Papa Al cuervo Francisco Para que San Lorenzo Siga difundiéndose Por todo el planeta Por toda la eternidad Los esperamos En sanlorenzosubliminal Punto blogspot Punto com Punto ar Escriban Y dejen su mensaje En sanlorenzosubliminal Arroba Gmail Punto com Gracias entonces Cuervaje querido Esperemos encontrarnos Con buenas noticias En cuanto a resultados Por Copa Argentina Y Sudamericana Y también en el campeonato Nos escuchamos Y leemos En el próximo episodio De San Lorenzo Subliminal El podcast Tu podcast De los cuervos Por el mundo Hasta entonces Gracias Subliminal 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 Subliminal